Hola, tu profesional de la belleza. Te voy a enseñar tres formas de cargado que te va a facilitar a la hora de hacer un diseño de mechas a tu clienta. Ven conmigo. El cabello tiene un ciclo de vida dividido en tres fases, anágena, catágena y telógena. Vamos a utilizar estas tres fases a nuestro favor. Primero, cogemos un mechón fino que no sobrepase la anchura de mi peine. Lo peinamos hacia donde queremos la sombra y desde aquí subimos cargando el pelo. Va a crear este nudito donde no va más arriba el peine. Encima, por la parte de arriba del nudo, lo empujamos hacia arriba y luego limpiamos esta punta. Y así vamos a tener una mecha de transparencia donde podemos trabajar el diseño que queramos y luego cuando este pelito baje, sabemos que la sombra, vamos a tener una sombra, un sombreado hasta más o menos hasta casi llegando a las puntas. Vamos a tener luz en esta parte. Segundo, si queremos una sombra más por la mitad del pelo, lo mismo, guardamos hasta donde llegue mi nudo y luego por la parte de arriba del nudo lo subimos para que podamos tener una sombra más por la mitad del cabello y luego más luz en las puntas. Tercero y muy importante, mechitas desde raíz. Cogemos un mechón finito, lo peinamos a 90 grados y simplemente limpiamos esta raíz. Así vamos a tener un poquito de naturalidad en la raíz y mechitas muy pegadas a la cabeza. Espero haberos ayudado. Dejadme aquí en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y sígueme para más información.